Hola, muy buenas tardes. Esto se refleja en la política, sus distintas áreas son política, religión, ciencia y otros puntos. Hola buenas tardes, aquí les voy a hablar. En mi caso, del libro de la historia de la estupidez humana con mis propias palabras. Aquí tengo como que una, en este caso tengo yo una opinión un poquito idéntico a lo que he estado viendo. Que aquí en este caso, para que no se me olvidara, lo escribí. Lo escribí y es respecto a la investigación del libro de la historia de Paul Tabori. Es una obra que explora y analiza las diversas formas en que la estupidez humana ha influido en la historia de la humanidad. Tabori definir la estupidez como la falta de inteligencia, comprensión o juicio. En este caso, que es la política, la cultura, lo social, la religión y la ciencia. Y dice, en el caso que estuve leyendo, que dice, el autor argumenta que la estupidez humana no es un rasgo innato, sino una condición creada por la sociedad y la educación, y se examinan las consecuencias negativas de la estupidez en la vida humana. El libro también presenta un análisis de cómo la estupidez puede ser combatida y superada a través de la educación, el pensamiento crítico y la creatividad. En resumen, la historia de la estupidez humana es un libro interesante y profundo que examina cómo la estupidez ha influido en la historia de la humanidad y cómo podemos superarla. El autor utiliza una combinación de anécdotas históricas y argumentos filosóficos para explorar este tema complejo y ofrece ideas valiosas sobre cómo podemos trabajar juntos para lograr una sociedad más inteligente y compasiva.